Dragon Ball es básicamente el manganime más grande y conocido de todo el mundo. Eso nadie lo duda. Pero, ¿tú crees que Dragon Ball está sobrevalorado? ¿Tú crees que Dragon Ball está sobrevalorado? Vamos a verlo. ¿Por qué hago yo este vídeo? O sea, ¿qué motivos tengo yo para hacer esto ahora? Pues porque no paro de ver tweets en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y, joder, estoy harto de que nadie diga nada sobre esto y solo ver gente llorando y quejándose. Bien, pues vamos a ver si esta gente lleva razón o no. Voy a intentar hacer esto sin parecer un fanboy enfermo. A ver, es casi ya por naturaleza que todos los folutakus que ven mil animes diarios critican bastante a Dragon Ball diciendo que es una basura y que no sirve para un cagao esta serie y no se merece ni la mitad de popularidad que tiene. Y yo pienso, ¿y vosotros? Con esa cara de medusa que me lleváis, ¿qué os merecéis entonces? Nah, es broma. A ver, cada uno le puede gustar una cosa más o menos. Y sinceramente, que esté sobrevalorado o no una cosa para mí es subjetivo. Claramente, cuando algo es muy apoyado, no es por casualidad. Algo tiene que haber detrás de eso para que tantas personas les guste y apoyen. O al menos es lo que pienso yo. Nada en este mundo es apoyado porque sí. Si no transmites nada, no hay nada que hacer. Punto. Yo voy a ser directo, sin rodeos. No creo que Dragon Ball esté sobrevalorado. Y no digo esto porque sea fan de esta serie y me encante. Es que creo que es un hecho que Dragon Ball es un fenómeno en todo el mundo. Y ningún otro anime va a superarlo en la vida. Es que es así. Que sí, que One Piece, que Naruto, que si pascaso en tanga, que me da igual. Que todos esos animes han mamado de Dragon Ball. Y siempre van a ser hijos de Dragon Ball. Guste o no. Y ya solo por eso, Dragon Ball merece un respeto. Claramente no estoy diciendo que Dragon Ball sea mucho mejor que One Piece, Naruto, Shingeki y todos estos animes que arrasan a día de hoy. Yo por ejemplo sigo Shingeki. Y es brutal. Con esto quiero decir que claramente hay animes que tienen características como historia, personajes y demás mucho mejor que Dragon Ball. Esto es verdad. Y comparto realmente con toda esta gente que si Dragon Ball saliera a día de hoy, no tendría ni la mitad de éxito que tuvo antaño. Es que eso es así. No creo que Dragon Ball sea el mejor manga o anime de la historia. No creo que lo sea. De hecho, creo que tiene un montón de cagadas, pero si lo valoramos siendo justos, es decir, viéndolo desde sus inicios, en los años que salió, lo que generó, la sencillez y atracción que tiene, creo que sí que es de los mejores. Vamos a ver, es que ¿quién no ha visto Dragon Ball alguna vez en su vida? Nadie. Básicamente ha visto Dragon Ball hasta mi abuela. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un anime que traspasó y traspasa fronteras que otros animes jamás han sido capaz. Por eso es el anime que más se mantiene en el tiempo y básicamente ningún otro anime es capaz de alcanzar sus hitos y eso no es sobrevalorar Dragon Ball. Es precisamente reconocer y dar valor a algo. Nadie ha sido capaz de desbancar todo lo que provocó y sigue provocando. Esto es una realidad, le guste o no a la gente. Y yo nunca he dicho ni diré que Dragon Ball es un anime perfecto, ni de coñas un anime 10. De hecho, está muy lejos de serlo. Pero sí que es un anime de notable. Dragon Ball está donde tiene que estar, que es el top 5. Hay que ser honesto, es así. Y aunque diga que es top 5, insisto, no digo que Dragon Ball sea lo mejor e insuperable. Como a veces veo a algunos fans de Dragon Ball que parecen que tampoco se puede criticar la serie y ver los muchos defectos que tiene o capítulo que sale capítulo que es bestial según ellos. Es que es de locos también esto. Y lo que digo, no siempre es bueno todo. Por ejemplo, defectos que tiene Dragon Ball a mi parecer. El argumento, principalmente después de la saga de Freezer, está como el culo estructurado y tiene mil lagunas. Además, que si somos sinceros, la trama se volvió muy predecible y muchas veces ya carece de esa tensión que vivíamos con anterioridad. Algo que creo que ahora con Super, lo nuevo del manga, no al principio, que ya os veo venir llorando en los comentarios, han mejorado bastante. Luego, también centra mucho todo en Goku, que también es normal, es el protagonista. Pero margina demasiado personajes humanos como Krilin o Saiyans, como Vegetta o Gohan, que podrían haber tenido momentos maravillosos aportando muchísimo a la trama y se ha recurrido a la facilidad de darle todo a Goku. Pero hay una enorme cantidad de cosas muy buenas también en Dragon Ball. Id a los primeros capítulos de Dragon Ball y decidme qué otro anime ha sido capaz de mezclar momentos inocentes y divertidos con seriedad de peleas. Es simplemente brillante lo que fue capaz de hacer Toriyama. Y sigue haciendo en muchas ocasiones todavía. Y sí, ahora me diréis que One Piece, que si tal, que si cual, que muy bien. Decidme de dónde ha mamado One Piece todo. Ya lo digo yo, de Dragon Ball y reconocido por Ichido Oda. Así que... Y Goku aparte es un personaje bastante bueno. Sinceramente creo que es el héroe sonen más notable de todos los tiempos. Con el poder de su ingenuidad y bondad es capaz de convertir a villanos en amigos casi. A mi parecer es un personaje bastante completo a la vez que sencillo, lo que lo hace muy bueno. Dicho esto, sobrevalorar sería que la gente dijera que Dragon Ball es mejor que animes como One Piece, Shingeki, Death Note y animes así con una historia bien argumentada, pensada y estructurada de inicio a fin. No como Dragon Ball, que Akira Toriyama parece que se fuma cuatro porros antes de hacer las historias. Porque a veces no tiene ni pies ni cabeza. Y básicamente casi nunca hay nada bien hilado. Aunque, como he dicho, ahora en Super con Toyotero va cambiándose un poco y ya está, por lo menos para mi opinión, mucho mejor pensado todo. Pero, joder, es que menos algunos zenutrios, casi nadie dice estas cosas. A mi me hace gracia porque la mayoría de gente que llora diciendo que Dragon Ball está sobrevaloradísimo, se monta sus propias películas sin más, poniendo en boca nuestra de fan de Dragon Ball cosas que jamás hemos dicho ni diremos. Claro que es subjetivo todo esto. Tú puedes pensar que está sobrevaloradísimo Dragon Ball y yo no. Yo entiendo que haya gente que le mole mucho más otros animes como One Piece, Naruto y demás. Por supuesto que no te tiene que molar Dragon Ball a full, pero chicos, Dragon Ball cuando salió fue quien revolucionó todo a nivel mundial. Supo marcar las pautas en muchos aspectos del mundo manga anime y todos estos animes que hoy en día os comeréis la poronga de sus autores han mamado de Dragon Ball. Las cosas como son, tío. Yo creo que Dragon Ball es lo que es gracias a su sencillez. Es súper fácil de seguir este anime y verlo sin comerte la cabeza. Algo que por ejemplo gente como yo agradecemos porque somos unos simios que no nos queremos comer la cabeza pensando mierdas de la trama como por ejemplo pasa con Ataque a los Titanes, que en esta última temporada, si soy sincero, no sabía ni lo que estaba viendo al principio. Es muy fácil ver Dragon Ball, muy fácil. Y eso es algo que también lo hace grande. Y algo que creo que se equivocan estas personas es tachando a Dragon Ball de sobrevalorado. Y no, yo en todo caso diría que está sobreexplotado. Ahí sí que estoy en cierta manera de acuerdo, porque Toy Animation, no Toriyama, porque si hubiera sido por Toriyama dudo mucho que Dragon Ball hoy siguiera con nuevos episodios. Se han calentado explotando esta serie porque sabían que podían, porque habían arrasado y ahora todo lo que haya Dragon Ball vende por ser Dragon Ball, no porque sea ya bueno o no. Ya da igual porque en el pasado se folló a todos y puso la poronga sobre la mesa. Así que todos aquellos que decís que Dragon Ball está sobrevalorado, que si bla 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 bla, en serio, más que eso decís que está sobreexplotado, pero sobrevalorado, mis huevos. A lo mejor no estoy siendo objetivo, lo siento, pero de verdad, creo que no hay ningún otro anime que haya superado a Dragon Ball a día de hoy. No sé, es que es lo que hay. Tal vez influye que llevo toda mi vida básicamente viendo Dragon Ball y mi pensamiento acerca de esta serie, pues es el que es, no sé. A veces una simple historia sobre personajes que se golpean entre sí y se vuelven indescriptiblemente más fuertes es suficiente para obtener cientos de miles de seguidores, arrasar y ser de los mejores. Y para terminar, solo una última cosa. Cuando algo es popular, la gente es como los buitres, están ahí para intentar reventar todo y decir que esto no es bueno, que si tal, que si cual. Y esto pasa con Dragon Ball y con todo en la vida. Que Dragon Ball es popular y tiene éxito y a la gente le gusta, uy, una mierda, una mierda. Que por ejemplo eres streamer y tienes un montón de espectadores y te va bien, eres una mierda, no sabes streamear, todo es envidia. Todo es envidia y en YouTube igual, que tienes suscriptores, tienes visitas, no vales para nada, eres un youtuber de mierda, un vendido, todo es envidia. Así que como recomendación que puedo dar desde aquí es que os lasude lo que digan tanto de vosotros como de cosas como estas de que si está sobrevalorado y mierdas. Si os gusta una cosa o pensáis que algo es de una determinada manera, seguid pensándolo y defenderlo. Si cierta gente quiere sacar mil defectos a todo y criticarlo, pues bien por ellos que vivan esa vida de amargados. Dragon Ball tendrá sus mil defectos, pero no fue ni es de los animes barra mangas más influyentes de la historia por nada. Nos vemos en el próximo vídeo.